¿Por qué renunciaron los concejales de la Municipalidad de Jalapa? Hemos recibido varios mensajes preguntando que si pueden renunciar los concejales, ya que según nos dicen que están renunciando porque no les pagan las dietas. Las preguntas se refieren a cuando una persona se postula como concejal, esta es una plaza a honore y cobrarán mediante dietas si y solo si la Municipalidad está solvente económicamente. Para resolver algunas dudas preguntamos al licenciado Alex Noguera, delegado del Tribunal Supremo Electoral, y esto fue lo que dijo. Sí, mi estimado, por supuesto. Fíjense que la ley electoral y de partidos políticos regula el mecanismo y los procedimientos a seguir cuando hay una, en este caso, una concejalía o en este caso cínicos que renuncien de la corporación, pues se dan los corrimientos de ley y pues se puede dar aprobado obviamente por el Consejo o por toda la corporación municipal en alguna sesión que ellos tengan, pero por supuesto que los concejales tienen el derecho de renunciar a su cargo. ¿Cómo se postulan los otros? ¿Se va corriendo sobre la elección anterior? Sí, miren, en este caso, dependiendo del número de concejalía, se va corriendo. Y así en su orden, hasta que en dado caso se haya hecho el corrimiento, dependiendo del número de concejales que renuncien, o sea uno, dos, tres, cuatro o cinco, entonces así mismo entran en este caso a tomar posesión los concejales suplentes, porque recuérdese que el acuerdo que saca la junta electoral, pues es claro en este caso en poner o darle posesión primero a los concejales y cínicos titulares, y luego pues están ya las concejalías suplentes, entonces por eso es que se hacen los corrimientos de ley. Bueno, para eso hay un nombramiento que entregan ustedes, unas credenciales o algo al respecto. Bueno, en este caso cuando se hace la renuncia de un concejal, pues se debe de enviar la certificación del acta a la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral, para que obviamente a los nuevos concejales pues les entreguen la credencial que en derecho corresponde. ¿A ustedes ya les notificaron algo al respecto? No, nosotros todavía no hemos recibido ninguna notificación oficial de parte de las instituciones, ¿verdad? Entonces estamos en la espera para... porque de todos modos, recuérdense que como le digo, este trámite debe de hacerse a nivel superior, en este caso en Secretaría del Tribunal Supremo Electoral, para que ellos tengan conocimiento y el Pleno también lo conozca. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!